Y varias personas estarían falsificadas por las cartas de residentes que son entregadas por las Juntas de Acción Comunal en el municipio de Arauca. Ya la Secretaría de Gobierno ha identificado varios de estos documentos falsos. La Secretaría de Gobierno Municipal ha detectado que las cartas de residentes que se entregan por parte de las Juntas de Acción Comunal estarían siendo falsificadas. Ha habido un trabajo de parte de la Secretaría de Gobierno en el sentido de despedir las cartas de residentes para las personas que requieren presentarlas ante las empresas contratistas de Caño Limón. Esto es un proceso que se viene dando desde el año anterior y que implica el cumplimiento de unos requisitos para poder acceder a este documento. ¿Con qué fin lo se hizo? Con el fin de facilitarle a los araucanos que pudieran acceder al trabajo, a los empleos que se vienen generando en las diferentes empresas contratistas. Para el Secretario de Gobierno, esto se podría presentar por la llegada de personas de otros departamentos. Sin embargo, pues ha habido dificultades porque muchas personas de otras partes de Arauca que han llegado acá y que han venido trabajando en esas empresas, pues han buscado diferentes mecanismos para poder acceder a las cartas de residentes. Las personas que solicitan la carta de residentes deben presentar la cédula, si ven o el carnet de una EPS. Para poder obtener este documento tienen que presentar en primera instancia un certificado de residencia que les pide el presidente de la Junta de Acción Comunal. Aquí para lograr esto pues ha habido dificultades también porque algunos presidentes de Junta de Acción Comunal no verifican realmente que esa persona que le está pidiendo a ellos la carta de residentes sí viva en su barrio. Entonces hemos tenido que hacer un trabajo con algunos presidentes, no con todos porque la mayoría son muy juiciosos en este sentido, muy irresponsables, pero ha habido algunos que se les ha pasado a algunos casos. Adicionalmente tienen que anexar la fotocopia de la cédula y un certificado de votación o un certificado de CISBEN. El certificado de votación tiene que ser del municipio de Arauca, no puede ser ni del municipio de Saravena, ni de Arauquita, ni de Tame, debe ser del municipio de Arauca. De igual manera el certificado de CISBEN tiene que ser del municipio de Arauca, que está registrado aquí en el municipio de Arauca. Pero adicionalmente si la persona no tiene estos documentos puede presentar un certificado de EPS que está vinculado con no menos de un año de antigüedad o certificado de estudio de los dos últimos años de cualquier institución educativa legalmente reconocida por la Secretaría de Educación Departamental. La Secretaría de Gobierno Municipal viene cruzando información con el sindicato de la USO. También hemos tenido pues el apoyo de la USO en este sentido que hace una verificación permanente con las empresas contratistas de este tipo de documentos y nos hacen llegar la información a la Secretaría de Gobierno para nosotros verificar cuando estas personas llegan a pedir las solicitudes de cartas de residentes pues simplemente se les verifica los documentos y se les niega en la medida en que encontraremos documentos que no se ajustan a los requisitos. La persona toma un certificado original y luego lo escanean y así lo falsifican. Hoy es muy fácil falsificar cualquier documento, simplemente toman uno original y lo escanean y le cambian, por decir algo, si el certificado de votación que emite la registraduría, porque es que lo bajan de la página de la registraduría pero agarra el documento si votan por decir algo en Santander, entonces le cambian que votan, le ponen el puesto de votación en el municipio de Arauca. Entonces le cambian ese pedacito y nos llevan la fotocopia del documento, entonces nos toca en este momento ingresar al sistema, estamos haciendo esa operación, ingresamos al sistema de la registraduría, a la página de la registraduría y verificamos y eso nos ha permitido encontrar que ha habido este tipo de documentos falsificados, de igual forma lo hacen con el CIDMEN y también lo han hecho con algunos otros documentos como certificados de estudio. Estas personas que se han sorprendido en falsificar estos documentos podrían ir a la cárcel.